¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prito y estamos en una nueva gran noticia Primer trailer, primeros detalles y primeras imágenes de nada más y nada menos que el juego de acción RPG de Dragon Ball Z Y increíble, Project Z ya sabéis que es el título de acción RPG de Dragon Ball Z Del que solo conocíamos el nombre y una imagen que se filtró en una revista y por supuesto el género, ¿no? Acostumbrados a títulos de lucha con el más reciente Dragon Ball FighterZ Oír la palabra RPG de acción resulta muy, muy atractivo Como en todo juego RPG que se precie el jugador controla un personaje en un mundo inmersivo y detallado Y tratándose de un juego de acción sabemos que los combates serán en tiempo real Hasta ahí toda la información que disponemos de este nuevo título Al que ahora se le suma un primer trailer que tenéis en la fuente de la descripción Publicado por el canal de Bandai Namco Esto significa que no puedo poner en pantalla porque todos los trailers que pongo de Bandai Namco Pues salta el copyright El trailer nos recuerda que en 2016 pudimos disfrutar de Dragon Ball Xenoverse 2 Posteriormente en 2018 de Dragon Ball FighterZ Y ahora damos un paso a 2019 en el que disfrutamos de Project Z Enfocado al modo historia Este nuevo juego de la saga nos sumergirá en un universo o en el universo de Dragon Ball En un mundo abierto donde jugaremos en la piel de Goku Con la amenaza de Freezer en ciernes Acompañaremos a Son Goku en esta historia de determinación Desesperanza y esperanza En el que volveremos a ver a todos los personajes Todos los personajes, perdón, icónicos de la serie Y tal, ¿no? Está previsto este título o su lanzamiento durante este año 2019 Así que os recomiendo ver el trailer en la fuente de descripción Y sobre todo apoyad el vídeo de esta noche Que ha subido neta que la verdad es importante para ella Así que dadle mucho amor y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!